Hola a todos mis amigos de Youtube, mi nombre es RainbowPare. Y hoy les vengo a traer un análisis de uno de mis videojuegos indie favoritos de los últimos años. Hablo nada más y nada menos que The Binding of Isaac. Les contaré sobre qué trata el juego, los objetivos que tiene, los personajes que salen en el juego, su jugabilidad, para cuáles consolas ha salido, sus versiones que tiene, y al final les diré la puntuación que yo le doy al juego, bueno comencemos. Bueno primero que nada. The Binding of Isaac es un videojuego diseñado por Edmund McMillen, y Voy y Conmain. The Binding of Isaac es un juego de acción RPG, con fuertes elementos tipo rogue en los cuales los niveles, son generados aleatoriamente es decir cada partida será distinta a la anterior, y raramente tendrán algunas cosas similares. En el transcurso del viaje de Isaac, nos encontraremos extraños objetos que cambiarán la forma de Isaac, le darán habilidades y poderes sobre humanos, que le permitirán luchar contra hordas de criaturas y demonios aterradores y malvados. El nombre del juego y la historia hacen referencia a la historia bíblica conocida como el sacrificio de Isaac, su historia es la siguiente. La historia de The Binding of Isaac se basa en la historia de la Biblia del mismo nombre. Isaac y su madre viven en una casa situada en una colina, ambos manteniéndose a sí mismos pacíficamente, con Isaac dibujando y jugando con sus juguetes, mientras su madre mira programas de televisión cristianos. Llevaban una vida simple, y vivían felices. Eso fue hasta que un día, la madre de Isaac escucha una voz de arriba, que dice que su hijo está corrupto por el pecado, y debe ser salvado. La voz le pide que le quite todo lo que es malo para él. Ella accede, quitándole sus juguetes, fotos, su consola de videojuegos portátil, e incluso su ropa. La voz entonces llama a la madre de Isaac otra vez, señalando que debe ser alejado de toda la maldad de este mundo. Nuevamente, sigue sus órdenes y encierra a Isaac en su habitación. Finalmente, la voz le habla otra vez. Esta le dice que ha hecho bien, pero que aún duda de su fe, y entonces la voz la ordenó sacrificar a Isaac. Ella accede, tomando un cuchillo de cocina y luego dirigiéndose al cuarto de Isaac. Isaac, viendo por medio de una grieta en su puerta, empieza a entrar en pánico, hasta que encuentra una trampilla abajo de su alfombra que lleva al sótano, y justo cuando su madre entra a su habitación, él abre la trampilla, y salta a las profundidades desconocidas del sótano. Objetivos. Bueno el objetivo de Isaac es ir en busca de su madre y matarla. En el transcurso del juego nos iremos encontrando con varios monstruos, y algunos hermanos perdidos de Isaac. También a final de cada nivel o en habitaciones específicas, nos encontraremos con jefes y algunos subjefes, que en ocasiones nos harán la vida imposible si no llevamos la defensa o el nivel de ataque adecuado. Además si nos cansamos del juego normal, podremos ir a hacer algunos desafíos, que nos pondrán a prueba y créanme algunos son muy frustrantes. Personajes. Los personajes de The Binding of Isaac y sus poderes son los siguientes. Isaac. Es el primer personaje que tendrás en el juego, siendo a la vez el más importante, ya que sin él, sería imposible desbloquear a los demás. Es el personaje más equilibrado de todos, por lo que tiene, buen ataque, buena velocidad, un rango moderado, además de no poseer ningún objeto hasta completar la catedral, usando el personaje llamado el bebé azul para desbloquear el dado de seis caras. Este objeto le servirá a Isaac para cambiar el ítem de la sala del rey, ítems salidos de cofres, etc. Por otra parte, no sirve para cambiar objetos como, monedas, llaves, etc. EVE. Este es un personaje con bajo ataque y de dos corazones, pero es un personaje veloz en comparación a los otros. Empezará el juego con el ítem pájaro muerto, el cual atacará a los monstruos que se hallen en la sala, cuando el personaje sufra daño y se desactivará al irse a otra sala. En su remasterización de revirte este personaje jugable, compensa su bajo daño con un ítem llamado War of Babylon, el cual, cuando al personaje tiene un corazón, este ítem le otorgará el daño previo al máximo, y revirtiéndolo al tener un corazón no más, compensando así el bajo daño al empezar. Se desbloquea al aceptar dos tratos con Satan en una sola partida, en revirte se desbloquea cuando no agarras ningún corazón en dos niveles. Judas. Jugar con Judas puede ser un poco complicado de jugar, ya que solo posee un corazón al comenzar, pero lo compensa con su gran daño. Es el personaje más fuerte en cuanto a ataque, pero el más débil físicamente, siendo complicado de usar. Al empezar el juego, Judas tendrá la Biblia satánica como ítem de uso, aumentando su daño al previo del máximo, acabando con los enemigos fácilmente. Debido a su condición, es uno de los personajes menos elegidos por los jugadores, excepto a mí ya que es el que más me gusta elegir jeje. Se desbloquea después de matar el corazón de mamá por primera vez. En revirte se consigue matando a Satan por primera vez. Magdalena. Sin duda la que más vida tiene, posee más corazones que todos los demás, sin mencionar que lleva un ítem específico que le recarga a la vida, con la desventaja de ser la más lenta. Al comenzar, tendrá 4 corazones y el Yume Art como ítem de uso. Posee un buen daño con rango moderado, pero es lenta a la hora de moverse. Se desbloquea al conseguir 7 o más corazones en una misma partida. Cain. Empieza con el pie de la suerte, reduciendo la probabilidad de que aparezcan píldoras malas a una probabilidad casi nula. Empieza con 2 corazones, lo que le da una ligera desventaja, pero lo compensa con su velocidad y ataques superiores a los de Isaac y su increíble suerte. Cain es uno de los personajes más elegidos por los jugadores y la comunidad, ya que a la gente le agrada su suerte a la hora de agarrar píldoras, etc. Se desbloquea después de tener más de 55 centavos. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre o mejor conocido como Bebé Azul, más que un personaje para jugar, este particular cadáver es un reto, el cual sirve para desbloquear el dado de 6 caras, que posteriormente será usado en las partidas con Isaac. Empezará con 3 corazones de alma, solo pudiendo usar estos y barra o corazones de demonio, las mismas estadísticas equilibradas de Isaac. Su ítem es la caca literalmente, el cual puede volver a utilizarse luego de derrotar a los enemigos de otra sala aún no explorada. Curiosamente no puede tener corazones normales, por lo tanto, si tomas un ítem que aumente tu salud, solo le dará otro corazón de alma. Se desbloquea obteniendo un final al derrotar al corazón de mamá por décima vez. Samson. Es un personaje bastante peculiar, ya que al recibir daño, su capacidad de ataque se incrementará. Desde el Isaac original hasta Wart of the Land, este personaje acumulaba poder durante una sala, y al pasar a la siguiente lo perdía, pero con la llegada de Revirt, esto se cambió a acumular poder durante un piso entero, y al pasar de nivel se pierde punto se desbloquea al matar a mamá pasando sin entrar por dos salas doradas. En Revirt esto se cambió por pasar dos niveles sin recibir daño. Los de a continuación son los personajes que se agregaron en Revirt. Azazel. Empieza con tres corazones de demonio, solo pudiendo usar estos y barra o corazones de alma, junto a la habilidad de lanzar un rayo de azufre a corta distancia y poseer la capacidad de volar desde un principio. Es considerado por muchos como el personaje más poderoso, debido a su gran daño y su capacidad de volar. Cabe mencionar su desventaja por el corto rango. Se desbloquea haciendo tres pactos con el diablo en una sola partida. Lázaro. Al igual que Isaac es un personaje equilibrado, e inicia con una píldora al azar. Curiosamente, al morir revive con un solo corazón, pero su velocidad y rango se ven incrementados. Sí, es mejor que Isaac en ese sentido, pero hay personajes que pueden agradarte más. Se desbloquea al tener cuatro corazones de alma o oscuros en una sola partida. Edén. Este no es un personaje normal como los demás, a excepción del bebé azul, ya que cuando lo seleccionas, la condición e incluso el peinado del personaje serán aleatorios. Ejemplo. Daño bajo pero muchos corazones y velocidad. Ejemplo 2. Daño alto, velocidad alta, y vida alta. Ejemplo 3. Daño bajo, velocidad baja y pocos corazones. Ejemplo 4. Estadísticas equilibradas. Las probabilidades son casi infinitas, te puede tocar desde un personaje muy fuerte, uno muy débil, a uno equilibrado, si vas a jugar con este personaje, ten eso en cuenta. Cabe destacar que para usarlo se requieren los Edén Tokens, que se obtienen al derrotar al corazón de mamá. Estos se gastarán cada vez que el jugador elija a este personaje. Cuando se acaban, si quieres volver a jugar con Edén, deberás derrotar al corazón de mamá nuevamente. Se desbloquea pasando el útero. Del hosto el perdido. Es un personaje secreto en The Binding of Isaac Rebirth. Del host empieza sin vida y no la puede aumentar por ningún medio. Por lo tanto, va a morir de un solo golpe. También comienza con vuelo y puede hacer pactos con el diablo de forma gratuita. Es el personaje más difícil de desbloquear en Rebirth. Para poderlo tener tienes que hacer estos pasos. 1. En los dos primeros sótanos tienes que morir con Isaac por un moligum. 2. Tienes que llegar a las cuevas con Magdalena y suicidarte con una bomba. 3. Tienes que usar a Judas y dejarte matar por mamá. Es mejor que sea con su pie. 4. Tienes que ir con Azazel a Sheol y dejarte matar por Satanás en su segunda forma. Y todo eso seguido sin morir ni una sola vez. De otra forma tendrás que hacer todo desde el principio. Si logras hacer todo eso pues felicidades. Eres todo un dios como yo jajaja. Por suerte en el DLC llamado Afterbeard. Esto se modificó y tan solo tienes que morir en alguna sala del sacrificio teniendo el póster de desaparecido. Los siguientes personajes se agregaron en la expansión de Isaac Rebirth. La expansión se llama Afterbeards. Dekeper. Este es un personaje bastante curioso comparado a otros. Ya que literalmente requiere del dinero del juego para vivir. Siendo necesario conservarlo en lugar de gastarlo. Si es que quieres mantener las estadísticas altas. Dekeper empezará con dos monedas como corazones. Cada una cuenta como medio corazón. Haciendo su vida equivalente a la de Judas. Pero con la diferencia de no poder aumentarla. Por cada moneda que Dekeper agarre. Su daño incrementará en un 1,5%. Haciendo obligatorio el tener bastantes monedas. O de lo contrario no infringirás el suficiente daño para poder ganar. Para lo único que servirán los corazones con este personaje. Será para obtener moscas azules. Un corazón normal se convertirá en dos moscas azules. Un corazón de alma en tres moscas azules. Uno de demonio se convertirá en cuatro moscas azules. Y un corazón eterno se convertirá en cinco moscas azules. Se desbloquea al donar mil monedas en el modo codicia. Y por último Lilith. Empezará con un corazón normal y dos de demonio. A diferencia de otros personajes. Esta no puede disparar debido a que tiene los ojos vendados. Pero lo compensa con el familiar Incubus. El cual copiará las lágrimas que Lilith dispararía si no tuviera los ojos vendados. Se desbloquea al pasar el modo Red con Azazel. Jugabilidad. Este es un juego en el cual en cada partida solo tienes una vida. Es decir si mientras juegas y te matan es un game over. Y tendrás que volver a empezar desde el comienzo. Así que hay que ser medio bueno para aguantar jeje. Antes de iniciar la partida puedes elegir tres modos de juego. Están el normal, difícil y el modo codicia. El normal y difícil son el juego principal. Solo cambia la dificultad. En otra parte el modo codicia se trata sobre aguantar hordas de monstruos. Y recolectar el dinero que estos dejan al morir. Controles. Bueno este juego se maneja de una forma poco habitual. Para moverse se usan las teclas W, A, S, D. Mientras que para tirar las lágrimas se usan las flechas del teclado. Para usar las bombas es con la tecla E. Y para las pastillas es el Q. Y el espacio es para usar los ítems. Créanme al principio puede ser confuso. Pero te acostumbras rápido. Lo bueno es que para facilitar el juego en el revirt los creadores. Pusieron la posibilidad de jugar con mandos de Playstation y de Xbox. Objetos que te puedes encontrar. Los objetos que te encuentras mientras juegas pueden ser. Llaves. Que sirven para abrir puertas de tiendas. O de las salas doradas y cofres dorados. Bombas. Estas pueden romper rocas. Abrir cofres de roca y romper paredes para ver los cuartos ocultos. Corazones tanto rojos que son los normales. Azules que la diferencia de los rojos. Es que si pierdes uno de estos no lo recuperas. Corazones negros. Son iguales que los azules pero si los pierdes. Matan a los enemigos de la sala entera. Corazones blancos o de alma. Si agarras dos o pasas de nivel con uno este. Se convierte en un contenedor extra de vida. Pastillas. Están pueden ser buenas o malas. Solo puedes saber si se usan por tanto. Es un 50-50 en que sea buena o mala. Items. Estos son objetos que se pueden usar solo si tienes la barra de energía llena. Estos son más de 500 así que no les diré cuáles son o si no esto se alargaría mucho jeje. Baterías. Sirven para rellenar la barra de ítems. Solo funcionan si tienes un ítem. Habitaciones especiales. Puedes encontrarte con varias habitaciones especiales pero las más importantes son. La sala dorada. En esta puedes encontrarte ítems o poderes. La sala de la tienda. Aquí puedes comprar cosas. Salas ocultas. En estas puedes encontrarte monedas o ítems. Las versiones que tiene el juego y sistemas en las cuales ha salido el juego. Pues las versiones que ha salido y para las consolas oficialmente que se han lanzado son. The Binding of Isaac. Este solo salió para PC y Mac. The Binding of Isaac Wrath of the Land. Igual que el anterior tan solo para PC y Mac. The Binding of Isaac Rebirth. Ha salido para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Microsoft Windows, Wii U, Linux, New Nintendo 3DS, Mac. The Binding of Isaac Afterbirth. Es la actualización del Rebirth. Ahorita está solo para PC y Mac. Y se planea sacar para PS4, Xbox One, Wii U barra Nintendo Switch y New 3DS. The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Este saldrá para PC el 3 de Enero del 2017. Conclusiones y puntos que le doy al juego. Los puntos que le doy a este juego son nada más y nada menos que. Un 9.0. Un juego muy excelente. Créanme este juego es muy bueno. Tan así que si pierdes o te matan no sentirás que fue culpa del juego. Y en vez de enojarte te da ánimos para volverlo a intentar una y otra vez. Te divertirás muchas horas con el y si tu plan es terminarlo desbloqueando todo pues te deseo suerte ya que a cambio de otros juegos aquí hay que desbloquear el mil un por ciento. Créanme a mi me costó más de mil doscientas horas para desbloquearlo. Incluso más si en PC decides meterle mods como el que salió ayer que es el mod más grande llamado Antivir. Que está creado por ex empleados de ese juego. Tal vez me anime y suba una serie de ese juego jeje. La página oficial del mod se lo dejo en la descripción y ojo que el mod es solo para el revir no funciona en el aftervirus. Bueno aquí se termina el video espero que les haya gustado. Les envío un saludo desde Honduras adiós.